Somos de Bahía Blanca y de Escobar, en lo personal yo soy de Bahía Blanca y mi compañero Raúl también. Venimos a presentar una serie de documentos por la preocupación de la instalación de un buque regasificador en el puerto de Bahía Blanca en el año 2008, que hoy está operando en condiciones, creemos, de total exposición de riesgo de la población y con sistemas que en el mundo ya no se están utilizando para la regasificación del gas. Somos venidos de Escobar porque la problemática que se vive en Bahía Blanca también se vive en Escobar y no solo afecta al municipio, sino todo el recorrido que hacen los buques pretaneros que se utilizan al río de la placa, poniendo el riesgo, de acuerdo a los estudios de análisis de riesgo, en un radio promedio de 48 kilómetros, lo que involucra la vida de millones de argentinos, ya que en este radio se encuentra incluso en la capital federal. Es un tema que también en realidad queremos hacer conocer a toda la población porque es una forma de instalar un tema que es de suma importancia, como es la seguridad, el lugar donde habitamos. En definitiva, bueno, nosotros hemos sentido que en Bahía Blanca se ha hecho una instalación de un motor de gasificador sin cumplir con todas las normas legales vigentes para responder a este tipo de situaciones. Así que lo que nosotros pretendemos a partir de ahora es que este tema se instale y bueno, deseamos mucho a los que podamos apoyar a este reclamo para verificar si realmente lo que se está haciendo está bien o no.